Bienvenidos al canal del Conspiraloco Detienen en México al hijo de Elisa Carrió con armas y drogas El hijo de la diputada Elisa Carrió fue detenido el 3 de febrero de 2019 en Puerto Vallarta, México por el presunto transporte ilícito de armas y drogas Enrique Santos vive en el estado de Guadalajara donde la DEA lo habría identificado como uno de los cinco líderes del cártel de Jalisco uno de los más temidos del mundo La justicia mexicana investiga los vínculos que mantiene con Oscar Nava Valencia sobrino de Luis Valencia y cabeza del cártel del Milenio otro de los grupos narco más sanguinarios de todo el mundo Además se estudia las relaciones que tiene con Jalisco Nueva Generación el brazo armado del cártel de Sinaloa en guerra con los Zetas de Veracruz Aparentemente la DEA habría librado una orden de investigar a Enrique Santos acusado también por envíos de droga a los Estados Unidos y por lavado de dinero por varios cientos de millones de dólares La propia líder de la coalición cívica le habría pedido una mano a Mauricio Macri y a cambio el presidente le rogó que cese con el hostigamiento a Gustavo Arribas titular de la Agencia Federal de Inteligencia ¿Te das cuenta, Conspiraloco, la clase de monstruos que nos gobiernan? Esta es la meritocracia de Cambiemos Gracias por ver este video y por compartirlo